Pero bien, decía hace un momento Rubén, hoy recibimos la triste noticia, lo comentamos aquí en Agenda Fox Sports, del fallecimiento de Ezequiel Cheque Orozco, quien pierde la vida tras esta lucha de cerca de dos años en contra de la terrible enfermedad que lo afectó, que fue el cáncer. Un hombre que fue, no voy a decir solamente, un punto de encuentro para varios equipos y aficionados en el fútbol que buscaron apoyarlo a él y al mensaje que también él expresaba, porque esto se extendió más allá de la persona de Ezequiel Orozco, el generar un apoyo para aquellos futbolistas que atraviesan o atravesaron o están atravesando, lo voy a poner de esa manera, situaciones muy similares que tienen que despedirse de la práctica de esta profesión debido a alguna enfermedad, generar un fondo para poderlos apoyar. Ojalá eso, ahora con la partida física de Ezequiel Orozco, no se termine, no se pierda. ¿Sabes qué, Rick? Que fue un jugador que peleó hasta el final por este tema y por este maldito cáncer. Movió fibras muy importantes en la Federación Mexicana, unió equipos a hacer partidos amistosos, recuerdo Monterrey, recuerdo América, muchos equipos también apoyaron Cruz Azul de alguna manera y todo el medio del fútbol está resentido por este tema. Hace un momento, hace un minuto, Oribe Peralta ya se manifiesta en redes sociales, además, te voy a leer rápidamente el tuit de Oribe Peralta, fuiste alguien que siempre motivó a los demás a ser mejores, es de gran orgullo para mí poder ser los que estuvimos juntos en una cancha de fútbol, te vamos a extrañar hasta pronto, hermano, los mensajes esos, ya también la Liga MX ya sacó una... Y un aplauso a Murciélagos también, a Miguel Favela, su presidente, propietario de este club, por el apoyo que le brindaron y a toda la gente en Mochis, allá en Sinaloa, por ser parte también de esta tan importante causa. Insisto, Val, que esto no quede aquí, que siga el apoyo y la unión de los jugadores. Y seguramente era el objetivo de Cheque Orozco, que lamentablemente termina su vida, pero ojalá continúe el legado de lo que él quería, que era el apoyo a los demás jugadores que desafortunadamente pasan por ese momento. Pronta resignación a su familia. Y un abrazo a la familia.